largaron el preferencial día de la primavera trata de hacer la delantera por fuera del 10 romain la cabeza de ventaja la sigue el 6 warrior adentro viene con 23 maquis en el medio está ubicado el 4 l 4 a dos cuerpos y medio viene corriendo por dentro del nuevo chapuzón a la cabeza correo salvador al pescueso por fuera del 9 leopardo real a cuatro cuerpos con el leónides a un cuerpo y medio cierra marcha el 7 sir johns estamos en la recta de camino américa vienen peleando por fuera el 10 romain adentro el 3 maquis en el medio del número 4 l 4 a un cuerpo y cuarto el 6 warrior a medio cuerpo corre el 8 salvador al pescueso 9 leopardo real a la cabeza adentro el 2 chapuzón a cuatro cuerpos corre un leónides a medio cuerpo del 7 sir johnson los últimos 700 metros el 10 romain la cabeza de ventaja lo sigue el 6 warrior adentro corre el 3 maquis a medio cuerpo por fuera apura el 9 leopardo real a medio cuerpo comprometido con 2 chapuzón gana posiciones por fuera el 1 leónides gana posiciones adentro también el 7 sir johnson los de la séptima ya están en la recta final el 1 leónides el pescueso de ventaja lo sigue el 3 maquis tercero abierto viene corriendo el número 7 sir johnson los últimos 180 metros el 3 maquis 3 cuarto cuerpo en su busca por fuera corre el 7 sir johnson los últimos 50 metros cabeza a cabeza por fuera 7 sir johnson gana el preferencia el día de la primavera y cruzaron el disco en la recta final el 4 el 3 es el 3 r el Gracias.